Música Nuevamente vinimos a Pirca Stone aquí en Rawson 1385, pleno corazón de Güemes para charlar con Alejandro Fiorello, responsable de la marca. ¿Cómo le va Alejandro? ¿Cómo estás Cristina? Buenas tardes. Había quedado pendiente informar a la gente acerca de pisos flotantes. Acá, ¿qué debemos saber? Bueno, mirá, hay que pensar primero que el piso flotante es algo que de alguna forma fue evolucionando, sobre todo en nuestra marca, porque la gran distinción es que se han incorporado productos nuevos. Dentro de lo que es la terminación, dentro de lo que es la composición de un piso flotante. El concepto ya hoy está cambiando. ¿Por qué? Porque este piso flotante tiene una gran diferencia respecto de lo anterior, que ya estamos hablando de un producto muy similar en cuanto a dureza, en cuanto a textura, a lo que hace un porchelanato o en lo que hace un cerámico, cosa que los pisos flotantes no comparten en absoluto. Esta generación de pisos flotantes tiene una composición muy diferente, en la cual hablamos de polímeros y hablamos de polvos de piedra. La diferencia la notamos en cuanto a los años, en cuanto a que, por ejemplo, que es la gran diferencia que yo quiero hacer notar. Podemos trabajar perfectamente con algo húmedo, en la cual no vamos a tener problemas inconvenientes ni ningún tipo de deformaciones, como sí sucede con cualquier otro piso, cuando hablamos de piso flotante. En cuanto a su posibilidad, digamos, a ver, como accidente, que se vuelque, no sé, una jarrita de agua, sabemos que un piso flotante sí o sí va a mostrar evidencia de esto. En el caso de estos pisos no. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos sumergir una tabla perfectamente dentro del agua que no sufriría ningún tipo de daño ni deformación. Eso es lo básico, digamos, en cuanto a la gran diferencia. Segunda gran diferencia. El hecho de que es un producto excesivamente fuerte no necesita los espesores, que sí necesita un piso común. Estamos hablando de trabajar con 10 milímetros contra un trabajo de 3 a 4 milímetros. Que es muchísimo. ¿Por qué? Porque el rebaje de puertas es obligatorio en todos los casos, cuando con este piso no lo sería. En el caso de si necesitarlo, siempre es muchísimo, pero muchísimo menos, y eso se nota. ¿Por qué? Porque la deformación de la puerta, obviamente, se va a notar en uno y otro caso. Pero una gran diferencia que nosotros tenemos justamente en este piso que vos estás hoy transitando, en cuanto a que vos golpeás el piso con tu pi y vas a sentir que el sonido es totalmente diferente. Es absolutamente diferente. Estoy pensando que entonces es un producto ideal que deberían poner todos los edificios para no sentir los tacos del departamento de arriba. Y vos fijate que la absorción de sonido justamente es una gran ventaja. Sí. Es, digamos, un producto que tiene un 70% de absorción. ¿Y en cuántos tonos o tipo de dibujo viene el piso flotante? El piso básicamente se supone o presupone como rústico. Por lo tanto, el primer formato de venta es justamente madera. Yo te diría que, digamos, toda la gama de colores y tonalidades estamos hablando de 10 modelos aproximadamente. La variedad necesaria como para trabajar desde un beige, por ejemplo, pasando por un marrón hasta un grisáceo. Claro. ¿Cuándo es conveniente poner un piso de esto? ¿Sí o sí tiene que tener la carpeta abajo? Nosotros podemos trabajar perfectamente sobre, por ejemplo, una baldosa colocada, bien colocada. Con alguna leve deformación nosotros podemos mejorarla para disminuir esa diferencia. Sobre un parqué, o sea, es bastante amplia. Hay que verlo, por supuesto, para evaluar cuál es la necesidad en cuanto a modificar algo para colocarlo. Normalmente, en casi todos los casos, no haría falta. Si es piso sobre piso, no sé si se llama así técnicamente, ¿siempre va la carpetita esa o va esa esponja que absorbe sonido? Iría entre medio de los dos pisos, el antiguo y el nuevo, esta manta, ese es el nombre técnico, que justamente lo que hace es amortiguar desde los sonidos hasta las diferencias. Viene la época en que comienza el frío, la lluvia y el mal tiempo en la ciudad de Mar del Plata y grave problema el de las paredes exteriores o el que queremos remodelarlas o que no se noten humedades. Ahí, ¿qué está ocurriendo? ¿Se sigue usando la piedra? Sí, sí, sí. La piedra, a ver, como soluciona problemas de ingresos de agua, partamos de la base que cuando nosotros hacemos un trabajo es parte integral de toda una solución. Ya no hablamos como antes en el caso de las placas, sino que hablamos en el caso de exteriores en donde hay fisuras en una pared o grietas o algún problema. Esto lo soluciona. Todo el trabajo que hacemos nosotros, en realidad, siempre sugerimos, sobre todo cuando hay problemas de ingresos de agua, es trabajar con el producto y aparte la colocación, ambas cosas. ¿Por qué? Porque la colocación es muy importante. En este caso no es conveniente no hacerlo por profesionales. Siempre sugerimos hacer todo el conjunto. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a hacer este tipo de trabajos y la profundidad en cuanto a la solución no es un tema menor. Claro, depende de quién coloca la piedra o la placa anti-humedad y ahí van a ver los resultados. Si está bien colocada, va a tener el resultado que ustedes saben que tiene la pieza. Exactamente, tal cual, justamente. Bueno, Alejandro, quedará mucho más para charlar más adelante. Hoy hablamos de pisos flotantes, aprendimos un montón. Sabemos que tenemos una solución, que no necesitamos levantar el piso si queremos remodelar, lo podemos poner encima. Lo más importante y lo que me gustó fue lo de que evitas sonidos. Y hay un detalle que te agrego, que hay que pensar una cosa. En un piso flotante que se mojó, siempre hay un problema que se evidencia. En este caso no la vas a notar jamás. Es un piso que te va a resistir todo. He visto pisos flotantes que se gastan y queda blanca la zona donde camina la gente. Justamente, justamente porque el material no es el apto para un tránsito mediano o pesado. Bueno, entonces despedimos a Alejandro Fiorello, responsable de Pirca Stone, desde el nuevo local aquí en el corazón de Güemes. Gracias, Alejandro. Gracias a vos por acercarte. Por fin solos. No, no puedo. Nos están mirando. Bueno, basta, resólvelo. ¿Es la mancha o yo? Hola, Pirca Stone. ¿Revestimientos anti-humedad Pirca Stone? ¿En qué puedo ayudarte? Placas anti-humedad Pirca Stone. Solución inmediata para toda la vida.